intereses económicos colosales a nivel nacional e internacional que han pagado dinero para hacer emboscadas, camas, armar cosas en mi contra. Por eso cuando roban el video del entierro de mi abuelo sucedido en el 2012 entre fines del 2011 y principios del 2012 y fue enterrado en la Chacarita robaron también en varias oportunidades diferentes pertenencias mías es más que evidente, para mí es muy evidente y de a poco lo voy explicando, señalando y demostrando que hay una escalonada red de complicidades de gente que se vende gente que es comprada o gente que directamente hace la manganeta de decir que me ha prestado o dado algo o de invertir cosas porque ha robado parte de evidencia y quiere hacer un negocio personal esas situaciones sucedieron muchas veces pero hay un coordinamiento general desde el Vamos que tenía intenciones previas a todos los hechos que sucedieron posteriormente lo que incomoda al panorama general de medios es la enorme contradicción de cuando muestro videos y fechas tanto actuales como antiguos evidencias, videos y fechas y se nota la corrupción que ejercen en equipo eso es lo que más shockeante es para muchas de las partes no solamente porque ninguna rompe la unidad de censura sino porque la cantidad de partes antinómicas que me siguen para hacerme emboscadas está filmada entonces no se puede negar que izquierda y derecha no actúen juntas y eso para algunas personas son filmaciones atroces son hechos totalmente atroces para muchas personas son totalmente shockeantes porque son totalmente defraudantes de toda cuestión ideológica digamos y básicamente pasa por ahí mayormente más allá de todas las excusas que crearon y que puedan crear o que puedan hacer creer por ahí pasa el mayor grado de shock cuando alguien agarra y dice che pero este es milico este es cana este es cura y este yo lo vi marchando acá y a este yo lo vi marchando allá y a este yo lo vi marchando y este estaba militando en tal partido este en tal otro y este en tal otro ¿cómo puede ser que estén juntos partidos de derecha de centro de izquierda tratando de hacerle la emboscada a un tipo al cual le robaron obras evidencias y le han quemado revistas que ha publicado ese es el shock ¿entendés? ese es uno de los shock más fuertes el otro que es muy fuerte también es que degollaron en su despacho una abogada que mataron a una exnovia mía y bueno en fin una cierta cronología de hechos que son un poco contradictorios con las excusas que intentan vertir ¿no? porque yo hace rato que quiero que se esclarezcan esos crímenes en su relación de ambición todo eso hace un combo de complejidades que luego despunta en la enorme pregunta que nadie puede responder ¿por qué FM la tribu me sigue censurando?